La Biblia ya pas de bloques vous avez quelque chose la voie 20 y 18 pièces ya l'autre ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es George ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Hay 80 hermanos A veces, él trage el caillón y envuelve a ese sistema y puede ganar de 20000, 3000 Pero si mi hermano no conoce la valor y el sistema de violencia puede tener más que esto ¿Y no es tan peligroso? No, es peligroso, aquí es muy peligroso es el buen dióxor que salga la vida de la gente aquí hay 5 veces de la guerra y aquí hay un lugar marco ¿Qué es eso? Los estadounidenses creen que Angola producía alrededor de 700 millones de dólares durante el año pasado. La gran mayoría de eso fue sumergido fuera del país y fue perdido al país y a la gente de Angola. Es una gran tragedia. ¿Qué es eso? Nosotros queríamos encontrar un depósito primario, establecer un minero correcto y asegurar que el gobierno obtiene un flujo de ingresos que pueden tener en cuenta y ayudar a reconstruir este país. En los últimos 18 meses, nuestra compañía ha tenido 11 empleados matados. En este momento, con esta compañía privada garantizando nuestra seguridad, hemos podido regresar a operaciones que fueron cerradas durante 7 meses y, por supuesto, han sido muy efectivos hasta ahora. ¡Genta! ¡Genta no bona, esta vamos a hacer una buena ciudadela. Una ciudadela de escorporia, man. ¡Flaicorio, man! ¿Qué es eso? ¿Qué vamos comer? Si no tenemos dinero, no vamos comer nada. Tenemos que sacar para conseguir dinero para un gajo comer. en la nubia y creció por eso es que ellos conseguirán en la nubia y creció en la europa el verán que ellos vienen a hacer un film para proyectar la luna usted sabe que hay una riqueza de diamantes para explicar entender esa ya tuvo muchas guerras en muchos países ya reportó en el huambo en la somalia antes de hablar que se refiere y que du